Se de la tarde ya con 42 minutos a través de Sudamericana Televisión, Canal 43 y JF en vivo. Ya estamos con el director de la Zunafil en ICA, ya está con nosotros el doctor Roberto Castillo Gambini, director de la Zunafil en ICA, precisamente, y vamos a conversar con él. ¿Cómo está usted, doctor? Buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches. En principio, trasladar el saludo del superintendente nacional de fiscalización laboral, el doctor Freddy Solano González, quien agradece que nos dé un espacio para hablar de seguridad y salud. Buenas noches. En principio, quiero trasladar el saludo del superintendente nacional de fiscalización laboral, el doctor Freddy Solano González, quien agradece que nos dé un espacio para hablar de tan importantes temas vinculados a la seguridad y salud en el trabajo, y del trabajo infantil. Correcto. Esto es importante debido a que hay muchas quejas en muchos sectores, no solamente en empresas como la agroexportación, que siempre ha sido uno de los temas fundamentales, es decir, las críticas a la Zunafil, ¿no? Elsa, este nuevo aplicativo que ustedes van a, precisamente, a implementar, que es la Estrategia Laboral de Seguridad y Salud contra Accidentes. ¿Cuántas de las empresas lo han implementado o recién ustedes entran en el campo para que ellos puedan implementarlo? Sí. En la medida que sabemos que existen en los centros de trabajo los riesgos a que están expuestos los trabajadores, la Zunafil, como parte de su trabajo preventivo, lo que ha hecho es crear un aplicativo gratuito, muy ágil, muy intuitivo, de tal manera que este aplicativo que se llama Elsa, que tiene el acrónimo de Estrategia Laboral de Seguridad y Salud contra Accidentes, lo que busca es llevar de la mano a los emprendedores, a los empresarios, para que puedan, mediante este aplicativo, constituir sus comités de seguridad y salud en el trabajo o establecer su supervisor de seguridad y salud en el trabajo, de tal manera que este aplicativo, que no es fiscalizado, repito, y esto debe quedar muy en claro, si no es un tema preventivo, los empleadores mismos puedan, incluso también los trabajadores, pueden ingresar ahí, y en base a las preguntas que el aplicativo les va a realizar, finalmente tener un autodiagnóstico y les va a emitir un reporte para que sepan en qué están bien y en qué están mal, cuáles son las deficiencias que se deben mejorar, porque al final lo que se quiere es que se prevengan los accidentes de trabajo. Y tener un comité de seguridad y salud en el trabajo o un supervisor, en esa medida lo que ellos van a hacer es precisamente promover dentro de la empresa de que se cumpla la ley de seguridad y salud en el trabajo, la 29.683. Son los primeros que van a promover la seguridad y por eso es importante que en toda empresa haya o un comité o un supervisor. Correcto, perfecto. Entendemos eso, que este es un año aplicativo y que se debe de aplicar en todas las... ¿Solo empresas? Las instituciones públicas como el caso Universidad Salí Gonzaga, como el caso Municipalidad de ICA y otros organismos, ¿están en la obligación de tener esa estrategia laboral en seguridad y salud? Sí, la respuesta es sí. Debe quedar claro que la Zonafil tiene competencias, porque así la ley lo ha dispuesto, para intervenir en el caso de relaciones laborales de la actividad privada. No obstante, la ley de la que estamos hablando, la ley de seguridad y salud en el trabajo, sí obliga a las instituciones públicas, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, la Municipalidad, como ustedes han mencionado, de tener un comité de seguridad y salud de trabajo... Porque hay trabajo morsado, por ejemplo, limpieza pública, un sistema, parques y jardines, van corto a un árbol, alguien se cae, ¿quién responde? Efectivamente, nosotros sí, particularmente en el caso de las municipalidades, sí tenemos intervención en cuanto a los obreros municipales, porque los obreros municipales, de acuerdo a su ley orgánica, están regidos por la ley 728, que es la ley que establece el régimen laboral privado. Ahí sí los atendemos, y repito, no podemos atender a otro tipo de trabajadores, no porque no queremos, sino porque la ley, al menos por ahora, no lo ha establecido así. ¿Hay algún tipo de sanción si alguna de estas instituciones, llámese universidad o municipio, incumpla? En el caso del incumplimiento, por ejemplo, de constituir un comité de seguridad sobre el trabajo, y en general, de implementar todo el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que es lo que impone la ley de seguridad, la 29.683, ahí quien va a fiscalizar es servir. Ahí Zunafir no va a poder entrar a tallar, lamentablemente por ahora no tenemos esa competencia legal, pero más allá de cumplir la norma, lo que nosotros siempre decimos es que no vayamos por ese lado, voy a cumplir para que no me sancione, sino más bien porque aquí de lo que se trata es que cuando nosotros cumplimos las normas de seguridad y salud, estamos salvando vidas. Y dicho sea de paso, y es bueno que lo conozcan también los empresarios, es que hoy por hoy, si bien Zunafir no podría intervenir en las instituciones del Estado, sobre todo, si hubiera cualquier trabajador que se accidente, ya sea un accidente mortal o no mortal, en una institución pública, y de repente Zunafir no va a poder intervenir, porque es un trabajador que está en el régimen CAS, el decreto legislativo 1057 o el decreto legislativo 276, ahí podrá intervenir sí el Ministerio Público, porque desde el año pasado, por ejemplo, y esto es algo que nunca sucedió en el Perú, pero por primera vez se dio, el Ministerio Público y el Poder Judicial finalmente han logrado que se imponga pena privativa de libertad a un gerente general, a un empleador, en pocas palabras, porque el trabajador se murió y se verificó que se incumplió las normas de seguridad y salud y trabajo. Entonces, si bien no ha habido una infracción administrativa, estamos hablando incluso de cosas más gravosas, como es la pena privativa de libertad. Ni siquiera es una pena suspendida. El año pasado, por primera vez, un juzgado del Poder Judicial impuso pena privativa de libertad para el gerente general. Eso a partir de septiembre del 2023. Se verificó, por eso en el caso, es un caso bien sonado, que este trabajador, por ejemplo, estaba trabajando en una pequeña empresa que lavaba ropa para un hospital, pero no había previsto, no había identificado como peligro y como riesgo que ese trabajador estaba expuesto al uso de la electricidad, porque había muchas lavadoras y, por lo tanto, como se comprende, hay mucha agua de por medio en los pisos, al trabajador no se le había dotado de las botas para agua, dieléctricas, no se le había dado la capacitación oportuna y el trabajador finalmente murió electrocutado. Entonces, y eso a pesar que la empresa sabía que esas lavadoras no estaban funcionando bien y no hizo nada por mejorar. Y se murió el trabajador y, por supuesto, ante esa evidencia, se ha condenado a pena privativa de libertad. Eso es uno de los casos específicos. Ahora, el tema es precisamente lo que usted ha referido. ¿Cuántas de estas empresas privadas o algunas instituciones que han sido precisamente visitadas y cuando han cumplido? ¿Cuántas en porcentaje? Miren, nosotros tenemos un porcentaje que más o menos va variando en el orden del 30%. De las inspecciones que nosotros hacemos, nosotros en realidad cuando hacemos inspecciones siempre buscamos que se levanten las observaciones. Y muchas observaciones en general pueden ser levantadas mientras no haya habido un accidente mortal o no mortal, se puede subsanar. Porque cuando obviamente ya ha habido una persona que perdió la vida, ahí sí no se puede subsanar. Porque si no se le entregó el casco, por ejemplo, a un trabajador de construcción civil, no se le entregó el casco y justamente le cayó un objeto contundente, obviamente se muere y ya no habrá a nadie para quién entregarle, porque ya la persona está muerta. O no se le capacitó y no, por lo tanto, no le dio la importancia del caso de usar el casco adecuadamente. Ya no hay nadie a quien capacitar porque la persona murió. Pero si no hay un accidentado, ahí sí se puede entregar los equipos de protección personal si no lo hicieron en su oportunidad, se puede dar la capacitación. Entonces nosotros lo manejamos así porque así lo dice la norma. Nosotros tenemos mucho el afán orientador preventivo, pero sí tenemos las limitaciones. Cuando hay accidentes, ahí sí generalmente terminamos en multa porque ya se ha habido una infracción que no se puede subsanar. Correcto. Siempre se ha criticado duramente a los representantes de los UNAFIL en el tema, más que el tema de alguna institución pública aquí, es en la agroexportación, por los maltratos, no le daban indumentaria, en el momento de tomar sus alimentos, no estaban en condiciones adecuadas, les hacían trabajar horas extras y alguna vez no cumplían con pagarles. O sea, una serie de situaciones que han pasado los trabajadores de la agroexportación, justamente. ¿Cuántos de esas quejas han bajado, han reducido, precisamente? Miren, hace un mes la asociación llamada COMEX, COMEX Perú, ha sacado un informe muy importante en la cual ha señalado en el ranking de todas las regiones del Perú que ICA ha mejorado sus condiciones laborales y está en el primer puesto de las condiciones laborales. Claro está que eso no significa de que dejemos de seguir fiscalizando o orientando. Sí nos da una señal, de alguna manera, de que las intervenciones que han hecho, de alguna y otra manera, han repercutido en la gestión que están haciendo las empresas para mejorar lo que hace muchos años no era tomado con preocupación. Entendemos que, en parte, Zunafir ha contribuido a que se mejore. Esa estadística no lo ha hecho Zunafir, sino lo ha hecho un ente particular. Lo pueden verificar. Es COMEX Perú y ahí señala que las condiciones en ICA están en el primer puesto respecto de todas las demás regiones. Pero, claro, tenemos que seguir mejorando porque no nos podemos quedar con eso. Debemos seguir avanzando. La intervención de estos organismos también ha sido porque los trabajadores han tomado carretera, ha habido enfrentamientos con la propia policía y todo eso ha ido a que se tengan que mejorar y también los empleadores, en este caso los empresarios, tengan que darle mejores condiciones laborales al trabajador porque tampoco la gente no va a ir a laborar en esas condiciones. O sea, es un tema también que ha ayudado. Exactamente. Yo creo que por eso lo decía. En parte, ¿no? Zunafir, seguramente este es un tema multidisciplinario donde deben intervenir diferentes entidades. Por ejemplo, los sindicatos son muy importantes. Nosotros le tomamos mucha atención a los sindicatos, los escuchamos, los atendemos. Y sí, yo creo que seguimos, obviamente, trabajando en ello. Por ejemplo, nosotros lo que buscamos es que se cumplan los derechos laborales, ¿no? Se cumplan los derechos laborales. Porque las multas al final van para el propio Estado. Así es. Lo que queremos es que se cumpla. Y siempre le decimos a la empresa, cumple, te estamos dando un plazo, ponte a derecho. Bueno, hay empresas sí que son renuentes y no nos queda otra que cumplir con la norma porque así lo ha establecido la ley, ¿no? Correcto. Bueno, vamos al tema del trabajo infantil. Muchas veces vemos en las calles, lógicamente que las calles notamos niños acompañando a su mamá, pero también hay negocios, hay visitas por parte de ustedes a estos lugares donde se contrata a menores de edad para que trabajen en un restaurante, en un hotel, llámese limpiando piscinas últimamente, ¿no? Como se ha dado. ¿Se ha detectado eso? En realidad, vamos a decir que es el promedio de una por año, en promedio. Sí lamentamos que a pesar de que hay indicadores, estudios, que en teoría indican de que hay probabilidades aquí en ICA de que hubiera trabajo infantil, no recibimos denuncias como tal. Y si bien nosotros hacemos operativos, y es más, aun cuando no hay una denuncia en específica, en todas las fiscalizaciones que van nuestros inspectores, por ejemplo, en el 2024 ya vamos más de 700 fiscalizaciones en atención de denuncias, los inspectores a pesar de que van a haber otro tipo de materias, como no pagos de gratificaciones, compensación por tiempo de servicio, siempre están mirando si en esta empresa hay menores de edad, pero no lo han advertido. Y repito, ¿no? Por eso va a ser importante promover el uso del aplicativo que tenemos específico para ello. A ver, tenemos una imagen del aplicativo, este aplicativo que estamos mostrando, que va a estar en pantalla precisamente, ahí está, allá, allá. Efectivamente, ¿no? Ese es el aplicativo SOS, lucha contra el trabajo infantil y trabajo forzoso. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer ahí? Ahí... Tomar el QR, ¿no? Exactamente, por el QR, escanearlo, o también entrar a la página web de Zunafil, www.gov.p slash Zunafil, y ahí en la sección alerta contra el trabajo infantil y forzoso, la persona va a poder, cualquier persona, va a poder denunciar un caso, si ha visto personas que están trabajando en un negocio... ¿Sin poder revelar los datos de la persona que denuncia? Sí, porque hay la opción de poner, con reserva de empleados, sin reserva, puede poner su nombre o no, no queremos comprometer a la persona que finalmente nos va a estar colaborando, puede incluso desde su celular, con el propio celular, tomar foto, video, y adjuntarlo a esta denuncia, lo que sí le pedimos es que ponga la dirección exacta, lo que está observando, lo que presume, eso va a ser importante para nosotros, y nosotros vamos a compartir esa información con el Ministerio Público, la Policía, para eventualmente intervenir. Ya no es necesario que vaya precisamente la persona directamente a las oficinas de Zonafil, simplemente con el aplicativo. Es tal cual como si vinieran nuestras oficinas de Orquídeas 158 en ICA, desde las cinco provincias lo pueden hacer. Y no solamente en el caso de trabajo infantil, en realidad nosotros tenemos la virtualidad desde la pandemia para poner cualquier denuncia en general. Más aún, hemos también hecho un aplicativo en el celular que se llama Zonafil en tus manos, que ingresando al Play Store las personas están ingresando, y pones Zonafil en tus manos, descargan el aplicativo, y pueden hacer su denuncia desde su celular. Entonces, todas las facilidades para poder velar por los derechos, y necesitamos sí la ayuda de los ciudadanos, porque en trabajo infantil no tenemos denuncias, presumimos que sí lo hay, y cuando intervenimos no tenemos los éxitos que quisiéramos, porque si es que hay, bueno, tenemos que trabajar en ello. Así que la única manera es que la sociedad se comprometa y entienda que, bueno, siempre explicando que el trabajo infantil que nosotros intervenimos es aquel en la cual un menor de edad está laborando para un tercero. Nosotros no podemos fiscalizar, porque la ley así lo establece, cuando un menor está trabajando de repente, ayudando en la bodega de la mamá, del papá, ahí sí no, es un trabajo familiar. Es una ayuda familiar. Exacto, ahí nosotros no podemos intervenir. Intervenimos... Hasta en restaurantes se ha visto, jóvenes laborando, pero son parte de la familia. Exacto, un restaurante, una ferretería, donde estén trabajando los hijos, no podemos intervenir, pero, claro, siempre decir que si estos hijos estuvieran expuestos a los peligros, por los propios padres, sí podría intervenir el Ministerio de la Mujer, el Ministerio Público. ¿Tiene que cumplir ciertas reglas ahí? Claro, no los podrían exponer a los... Por ejemplo, a los hijos no los podrían exponer a estar dentro de la cocina, porque en las cocinas hay mucho riego, hay fuego, hay gas, hay cuchillos. Entonces, ahí sí, ¿no? Pero como es una AFIL, tampoco, por ejemplo, no podemos intervenir, y eso a veces nos preguntan, en los paraderos, ¿no? Dicen que hay medicidad. En ese caso, quienes deben intervenir el Ministerio Público, la Policía y las municipalidades. Porque solamente ustedes intervienen en todo lo que son negocios, e instituciones privadas, donde haya mayor cantidad de personas contratadas, ¿no? Exacto, que no pertenezcan a la familia y que sea un negocio o una empresa. Y sobre todo, también decir que el Estado no prohíbe que, por ejemplo, el menor de 18 años trabaje. No va a poder trabajar, sí, en lo que está prohibido. Por ejemplo, desde el 2020 está prohibido que una menor de edad sea empleada del hogar si no tiene por lo menos 18 años. Desde el 2021 está prohibido que en el sector agrícola trabajen menores de 18 años, ya porque la ley expresamente lo ha establecido ahí. Entonces, hay algunas actividades económicas que sí están prohibidas, la minoría, la construcción civil, menores de edad en discotecas, bares, cantinas, no pueden trabajar, en transporte público tampoco, pero en otras que no sean peligrosas o que la ley no ha prohibido, hay los que el menor que desea trabajar, siempre que tenga más de 14, pero menos de 18, tiene que pedir su permiso a la Dirección Regional del Trabajo. No basta que haya pedido permiso al papá o a la mamá, porque a veces nos dice el empresario, no, acá la mamá y el papá me firmó papel. Y eso no cuenta para el Estado. Entonces, mucho cuidado, ese es el mensaje, la recomendación. Sí. Una recomendación. Y qué bien que usted, como jefe de la Sunafil, estamos con el doctor Roberto Castillo, Roberto Castillo Gambini, jefe de la Sunafil, justamente, muchas gracias por el aplicativo, ya, y estamos conversando con él, y qué bien que esté saliendo en los medios a dar a conocer esto, porque da la casualidad que los anteriores jefes no salían ni para saludar. No, nosotros, con la política que tenemos actualmente, es precisamente salir, ¿no?, a difundir precisamente los derechos laborales que mucha gente no conoce. Claro, y también darle los conocimientos a los empleadores, a los que recién comienzan, ¿no?, porque a veces podrían estar cayendo en infracción por desconocimiento. Nosotros vamos a diferentes medios, vamos a las propias empresas, yo, personalmente, voy a muchas empresas o a instituciones a dar los conocimientos necesarios. Ayer hemos estado en dos universidades, en la Universidad San Juan Bautista, en la Universidad La Única, hemos estado con los alumnos, también, ¿no?, porque se necesita bastante disfunción. En este caso, le hemos dado, por ejemplo, el día de ayer hemos estado hablando de sus derechos para cuando hacen prácticas pre-profesionales y pro-profesionales, ¿no?, en la medida que ellos también entran a ese mundo empresarial, necesitamos también que ellos lo conozcan, ¿verdad? Entonces, sí, en realidad, Zonafil hace más prevención que fiscalización. Lo que pasa es que nuestro nombre es Superintendencia Nacional de Fiscalización y pareciera que es lo único que hacemos, pero la verdad es que todos los días, presencialmente, o de manera virtual, tenemos metas que cumplir orientando, capacitando tanto trabajadores, empleadores, sindicatos, y esas metas son muy altas y nosotros las tenemos que cumplir. reconocer las nuevas normas porque cada tiempo van modificándose ciertas normas y van quedando en el camino y actualizando todo eso para que ellos también estén dando conocimiento de lo que, para no cometer los errores que muchas veces ustedes como fiscalizadores van y notan que no han hecho nada aplicando las nuevas normas, ¿no? Exactamente, ¿no? De lo que se trata es precisamente que la gente conozca, algo que ha pasado últimamente es, por ejemplo, de que hay muchas personas todavía que piensan de que se puede trabajar como trabajadora del hogar cuando son menores de edad, pero esto ya cambió desde octubre del 2020. No sabía mucha gente que en estos momentos puede tener un menor trabajando como cuidando a un niño. Sí, mucho cuidado, ¿no? Con eso deben tomar las providencias del caso, hay que contratar a los mayores de edad. ¿Por qué va a cuidar de un accidente? Sí, exactamente, ¿no? Y ahí sí ni siquiera se puede pedir permiso a la Dirección Regional de Trabajo, simplemente está prohibido, tal igual que en el sector de la agricultura, tal igual que la minería, construcción civil, no puede haber menores de edad, sumamente riesgoso. Es un tema pesado. Por supuesto. Trabajo forzado. Ok, doctor Roberto Castillo Gambini, un placer de haberlo tenido acá, vamos a seguir seguramente las semanas, cualquier caso que ocurra, inmediatamente acudir a su persona para poder resolver algún problema que se pueda presentar a alguna empresa. ¿Algo más, Jerega, rápidamente? Bueno, como decimos, están abiertas las puertas de Zunafir para que nos visiten presencialmente en calle Orquídeas 158 San Isidro, Ica, o desde las cinco provincias pueden usar nuestras plataformas virtuales, ya sea por internet o como repito, bajando desde el Play Store el aplicativo Zunafir en tus manos, podrán hacer sus denuncias desde el celular sin tener que venir hasta Ica porque a veces es oneroso y entendemos de que hay que buscar la economía para todos los trabajadores de la región de Ica. Ok, estuvo el doctor Roberto Castillo Gambini, jefe de la zona filenica, así que todas las recomendaciones dadas aquí, qué es lo que tienen que implementar, sobre todo también a los que tienen menores de edad trabajando como trabajadores del hogar, está totalmente prohibido, salvo tengan la autorización de el área laboral, en este caso la Dirección Regional de Trabajo. Así que tienen conocimiento, vamos a ir a la pausa y venimos con más información.